Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La educación más importante no está ocurriendo en una clase, porque no solo se adquiere por las vías formales. En cada minuto de nuestra vida recibimos estímulos y los procesamos, porque no paramos nunca de aprender. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo, por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a hablar de ella, de educación en todas sus facetas. Y para ello contamos con dos invitados con dos puntos de vista muy complementarios, como van a ver. Katia Hueso es una bióloga devota, y no debata, como a ella misma le gusta autodefinirse. Desde muy, muy joven se interesó por la relación entre el ser humano y la naturaleza. Hoy en día es madre de tres hijas y trabaja como consultora y docente universitaria en materia de medioambiente, espacios naturales protegidos y sostenibilidad. ¡Uy, qué palabra, qué complicada se me hace! Larga y difícil, como el propio término. Efectivamente, como el propio término y todo lo que significa, ¿verdad? Eso es. Muy buenos días, Katia, bienvenida. Muchas gracias por verme hoy aquí. Además, era importante que diéramos su sitio a la naturaleza relacionada con la educación, por eso me siento muy contenta de que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Olegario Llamazares viene al rescate de los padres, orientándonos sobre cómo apoyar a nuestro hijo a aprobar, que es precisamente el título de su obra. Desde su experiencia como padre, que ha conseguido que todos sus hijos terminen con éxito los estudios, nos ofrece las mejores pautas, consejos y técnicas para apoyar a los hijos en los estudios, de los que no se libra nadie, ¿verdad? Evitando el fracaso escolar. Bienvenido, Olegario. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Paloma. Además, hoy me siento especialmente contenta porque hacía muchos programas que no tenía todos los invitados en la mesa. Entonces, hoy os tengo aquí a mi lado y es otra cosa, una sensación totalmente distinta y os la agradezco. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Educación en todas sus facetas, todo listo para descubrirlas. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. ¿Cómo conseguir que tu hijo apruebe? Experiencias de un padre esforzado es la obra de Olegario Llamazares. Olegario es licenciado en Ciencias Económicas, ha trabajado para la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y diversas entidades bancarias, además de la intermediación de operaciones de importación y exportación. Pese a las muchas, seguro, horas dedicadas a su trabajo, este empresario y economista ha cuidado en todo momento y ha estado presente en la evolución escolar de sus hijos. Olegario, ¿cómo surgió escribir esta obra? ¿Cómo conseguir que tu hijo apruebe? Bueno, surgió de una experiencia de 10 años ayudando a mis hijos en los estudios escolares y cuando ya terminaron felizmente y acabaron los dos mayores y la pequeña está todavía en la fase final, pues yo había escrito varios libros sobre gestión internacional de empresas y, bueno, coincidiendo con la pandemia, hay tiempo y, bueno, hay una oportunidad de transmitir unas experiencias que has tenido y dar una serie de, yo no diría consejos, sino de pautas, como dice el propio, la propia contrapartada del libro, para que aquellos padres que tienen hijos con ciertas dificultades en los estudios escolares, pues sepan un poco que apoyándoles se va a mejorar mucho sus tasas económicos y se va a evitar sobre todo lo fundamental, que es el abandono escolar. Nosotros tenemos en España una tasa de abandono escolar de cerca del 20%, que es altísima, una de las más altas del mundo y también una tasa de repetición de cursos muy alta, casi del 30%, ¿no? Entonces estos parámetros son tremendos porque realmente condicionan la vida futura de nuestros hijos. El subtítulo es Experiencias de un padre esforzado. Tiene un punto autobiográfico, por así decirlo, ¿no? Imagino. Claro, completamente. Es decir, yo la verdad que también me he documentado, he leído libros parecidos al mío, he visto informes sobre educación, el informe PISA, etc., pero lo que cuento es 90% de mi propia experiencia con los colegios, con los profesores, estudiando con mis hijos, es, como tú dices, es 90% autobiográfico. ¿Cómo conseguir que tu hijo apruebe? ¿Hablamos de aprobar o hablamos de fracaso escolar? Bueno, esta es una buena pregunta que yo trato en el libro, ¿no? Yo creo que tal y como está la situación, aprobar es muy importante porque realmente yo lo que entiendo es que hoy en día cuando se finaliza la educación escolar, nuestros hijos o los adolescentes ya que entran en la juventud, pues lo que tienen que buscar es una profesión que les guste y para que valgan. Y ahora hay un abanico de profesiones realmente extraordinaria, ¿no? No como en mis tiempos que había 5, 6, 8 estudios, no había más, ahora hay más de 100 títulos universitarios y ahí hay muchas posibilidades. Entonces, realmente, lo que se estudia en la educación elemental y en la educación bachillerato, pues tampoco tiene mucha relación con lo que luego van a estudiar en los estudios definitivos de especialización. Entonces, yo creo que aprobar y terminar coordinadamente los estudios de bachillerato es muy importante, es muy importante porque si no los niños se van quedando atrás, hay un, digamos, de alguna manera también hay una penalización social, curricular, entonces yo creo que aprobar, lamentablemente, es un objetivo muy importante en la educación escolar. Como has adelantado hace un momento, en España el porcentaje de alumnos que repite curso durante su vida escolar es de en torno a un 29%, uno de los más altos de Europa solamente superado por Francia. Ahora, ¿cómo afecta? Porque nos has dejado ahí entrever un poco cómo afecta a un niño, un joven, quedarse rezagado y sacasar escolar. Pues lo primero que hay que decir es que el propio informe Pisa dice y concluye tan sencillamente que repetir curso no mejora los resultados académicos de los alumnos. Eso lo dice el propio informe Pisa, que es el documento, digamos, de más relevancia en lo que es la educación escolar. Y luego, respondiendo a tu pregunta, pues afecta en primer lugar, afecta con una penalización social, porque, bueno, pierde su grupo de amigos, pasa a una clase donde ya está visto como repetidor. Luego, le afecta también a su autoestima. Es muy curioso, pero los niños cuando sacan malas notas y sobre todo cuando repiten curso tienen una crisis importante que yo creo que no lo demuestran con los padres, pero para ellos la incorporación en septiembre a esa nueva aula donde ya no están sus compañeros, están compañeros un año más jóvenes que ellos, pues es realmente tremenda, ¿no? Nosotros no notamos seguramente porque ellos no nos lo transmiten, pero la verdad es que sí que ellos lo viven intensamente, ¿no? Y luego lo que decía antes, que realmente estamos retrasando su incorporación a lo que realmente interesa, que es la especialización bien vía formación profesional o vía universidad, en aquellos estudios para los que tienen capacidad y realmente se sienten a gusto y tienen vocación, ¿no? Comentando con otras familias, todos los que tenemos hijos, parece que ha cambiado mucho cómo es la relación alumno-padres-profesores respecto a nuestra época, ¿no? Hoy en día parece que las familias sienten que el sistema les obliga a ejercer de profesores, de sus propios hijos. Incluso cuando ves a una reunión con los profesores parece que eres tú el padre el que está siendo examinado, en cierto modo. ¿Hasta qué punto consideras que debemos nosotros, los padres, intervenir en los estudios? No en la educación, porque la educación es otra cosa, sino en los estudios, en el día a día, en el devenir. Porque hay una facción que dice, bueno, hay que dejarles autonomía y hay otra que insiste en que es favorable estar encima, llevarles las lecciones, ayudarle con los deberes. ¿Tú qué opinas? Vamos a ver, es ideal dejarles autonomía, es fantástico dejarles autonomía si se desenvuelven por sí mismos, si van sacando los curos adelante, si van obteniendo buenas calificaciones, si tú les ves que están felices en el colegio, pero claro, si no es el caso que muchos padres hemos pasado o tenemos la experiencia de que ese no es el caso, pues lo primero que hay que ver es que la propia ley de educación dice que los primeros responsables, y esto es muy importante, los primeros responsables de la educación escolar de los hijos son los padres, los primeros, por encima del colegio y por encima de los profesores. Por tanto, es una responsabilidad que nosotros ya la tenemos atribuida legalmente, pero es que además tenemos que asumirla, porque si nuestro hijo no está dando buenos resultados, pues tenemos que ponernos en marcha y tenemos que hacer todo lo posible para ayudarle, porque es una cuestión vital para su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay en colaboración con el colegio, y yo creo que en algunos casos pues hasta tenemos que tomar las riendas, ¿no? Porque hay veces que el propio colegio o determinados profesores pues no transmiten realmente una profesionalidad en su forma de actuar, ¿no? Y esto también es tremendo. Has mencionado hace un instante al informe PISA y efectivamente lo que recogía es que un alumno que repite no suele obtener resultados positivos en años posteriores. La nueva ley CELA, uno de los puntos controvertidos, es que intenta, se propone o se va a procurar que no existan las repeticiones. ¿Existen consecuencias a largo plazo? Porque nos hemos quedado un poco en la consecuencia de ese año, de verse separado de sus compañeros, pero ¿eso tiene repercusión luego en su trayectoria ya en la universidad, posteriormente, el haber repetido curso, o crees que simplemente es la anécdota que no deja de ser dura? Pues yo no lo sé, yo no soy pedagogo, yo no soy psicólogo, ahí no te puedo contestar. Yo, como decías en la presentación, soy economista. Yo creo que en principio no tiene por qué haber consecuencias, simplemente es una etapa, un año difícil a lo mejor, y efectivamente no tiene por qué haber consecuencias. Hay chicos que hacen un bachillerato regular o con dificultades y que luego son magníficos, no solamente en la universidad, en la formación profesional, sino que son magníficos profesionales. Entonces yo creo que no tiene por qué tener unas consecuencias, no necesariamente tiene, pero yo esto, la verdad es que tampoco tengo yo la experiencia para transmitirte una respuesta, ni soy un profesional del sector de educación. Yo soy un outsider, podríamos decir, soy alguien de fuera que da una opinión como padre. No quiero en ningún momento dar opiniones para las que no tengan experiencia ni conocimiento. Me refería más que nada porque como sí que podrás ser, como dices tú, un outsider en el tema de educación, pero eres padre y además eres empresario y estás en contacto con el día a día, por eso me parecía que podía ser interesante. Simplemente una reflexión, más allá de una opinión, simplemente. Sí, pues mira, yo mi caso, mi hija mayor, que tuvo unos estudios escolares muy difíciles, luego se metió en un área que a ella le gusta mucho y es muy buena, que es la informática y lleva cuatro años trabajando fenomenal en una agencia de publicidad y todas aquellas dificultades escolares, pues yo no sé si están olvidadas por su parte, posiblemente no, pero desde luego que no, que las ha superado magníficamente y se ha incorporado al mercado laboral de una manera fantástica porque realmente ha elegido una profesión que ella está muy dotada y que le gusta y que además tiene capacidad para hacerla, o sea que no necesariamente una etapa escolar difícil, condición de una vida profesional, siempre al final, ojo, y eso es importante, que no se retrase la obtención del título, que no se busque el abandono escolar porque ahí sí hay un elemento serio, si tú no consigues una titulación, se abandona escolarmente, eso el mercado laboral lógicamente lo penaliza mucho. ¿Y un niño o un joven por qué no aprueba? ¿Hay razones individuales, generales, cuáles, desde tu perspectiva, y desde tu perspectiva, tu experiencia y todo lo que has investigado, que has descubierto? Pues mira, esto lo trato en el libro, en el primer capítulo, es un enfoque un poco simplista el que voy a dar, ¿no? No por otra razón, la primera es porque puede tener dificultades de aprendizaje. Se estima que hay un 10% de niños que tienen dificultades de aprendizaje y en muchos colegios las dificultades de aprendizaje no están consideradas, no están tratadas. Y por lo tanto, el señor con dificultades de aprendizaje hay que darle un enfoque especial en su educación y no se le da. Entonces ese es un primer problema que es muy duro, que es muy difícil y que hay que afrontarlo porque esas dificultades de aprendizaje no se van a solucionar en un futuro inmediato. La segunda razón es porque realmente, bueno, pues es un niño que no estudia, que no estudia, que tiene otros intereses, que tiene muchas aficiones y que no tiene el mínimo de esfuerzo, digamos, necesario para ir, digamos, superando el curso. Y luego hay una tercera razón, que hay una diferencia brutal en las exigencias entre determinados colegios y otros, ¿no? Entonces yo he visto hasta casos de mis hijos que un 3, o sea, un suspenso bajo, un suspenso bajo, un suspenso medio en un colegio exigente o muy exigente, puede ser un 6 o incluso un 7 en un colegio de una exigencia normal. O sea, que hay colegios realmente exigentes donde la calificación de los alumnos es muy dura y, bueno, pues esa es una tercera razón, ¿no? Que ese colegio a lo mejor no es el mejor para ese niño, que tampoco es un niño necesariamente comprometido con los estudios y brillante, ¿no? O sea, yo diría que esa tercera razón es la más importante y la que a mí más me preocupa también es la dificultad de aprendizaje, que realmente es un tema que se ha tratado mucho en la educación, que se ha dicho que se iban a poner muchos medios, que realmente yo creo que sí que hay medios económicos, por lo menos están en los presupuestos, pero que luego en realidad los colegios, mis hijos han estado en bastantes colegios y yo no he visto que eso en la práctica se... Ni esos medios existan, ni esos profesores estén dedicados a sus alumnos con dificultades, entonces eso sí es un tema importante, porque esos alumnos también salen de esa educación escolar con una ayuda especial, con un enfoque especial, con unos programas especiales. Muchos de nuestros oyentes son, por un lado, la comunidad docente y por otro lado las familias, y estoy segura de que muchos estarán preguntando de acuerdo, ¿y qué está en nuestra mano como padre o como madre para evitar el fracaso escolar de nuestro hijo? Bueno, pues en nuestra mano yo personalmente pienso que está mucho, en primer lugar, el compromiso, en primer lugar, darte cuenta que tú como padre tienes una responsabilidad absoluta con respecto a la evolución de tus hijos y que esa responsabilidad engloba también la parte escolar. Por tanto, si una vez has asumido ese rol de que tienes esa responsabilidad en los estudios escolares de tus hijos, pues tienes la segunda compromiso, hay que dedicarle tiempo, esto no sale con media de la semana, no, hay que dedicarle tiempo, es un tiempo además que te cuesta porque llegas cansado del trabajo, hay situaciones difíciles porque estamos en la adolescencia también, en la ESO, los niños empiezan un poco a entender que el mundo tiene unas normas, se revelan, o sea, no es nada fácil, o sea, hay que dedicarle tiempo, hay que comprometerse con uno mismo, y luego, bueno, pues en la medida en que tú tengas unos conocimientos, pues asignaturas de cadácter general como historia, pues como geografía, como incluso biología, pues yo creo que los padres con una educación media pueden ayudarle, si ya entramos en algo más especializado, matemáticas, a lo mejor inglés, pues a lo mejor en algún momento se podría intentar buscar algún alumno de fuera, algún profesor particular, alguien que complemente su estudio, pero lo que no se puede dejar al niño es dejarle a su libre abedrido y que tu curso tras curso vaya fracasando, porque eso al final es muy perjudicial para el niño y también para nosotros como padres, claro. ¿Cómo podemos enfocar las familias esa sensación de que tienen una sobrecarga tremenda de deberes? Porque ¿qué opina? Encima que los pobres llevan ocho horas en clase, sentados, atendiendo, estudiando, llegan a casa, tienen tres horas de deberes, ¿cómo podemos los padres enfrentar esa situación? Realmente lo que yo creo que va a cambiar, yo creo que va a cambiar, fijaros que en Finlandia, por ejemplo, que es el sistema más avanzado del mundo, ¿no? Como dicen todos los niños, los niños tienen una media hora de deberes en casa, y no todos los días. Entonces yo creo que los niños ya están en un colegio haciendo una jornada, vamos a decir, entre comillas, laboral, de seis horas, siete horas, tienen que tener un tiempo para jugar, tienen que tener un tiempo para socializar con sus amigos, para hacer deporte, empezar por sobrecarga, es brutal, y es brutal, además es concentrada y además no está coordinada entre los diferentes profesores, ¿no? Esto puede ser que llegue un fin de semana que tenga una carga brutal. Entonces yo ahí, sinceramente, pues, aparte de hablar con los profesores, yo es que tengo que cortar por lo sano, y cortar por lo sano es ponerse con ellos y ayudarles a hacer los deberes, y es que no hay otra solución. Porque hay que sacarlos, claro. Hay que sacarlos, y los exámenes igual, o sea, que es que tú tienes que ponerte con ellos, y decir, venga, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer este estudio, vamos a hacer este mural, venga, te lo voy a organizar, vamos a hacer una estructura, te voy a ayudar a buscar la información. O sea, tienes que ponerte con ellos, porque es que el martes hay que entregarlo, y si no lo entregan, el niño se va a penalizar en el colegio, y se va a penalizar el mismo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que al final vas allí al colegio, ves los murales expuestos, y dices, bueno, estos murales son de los padres. Porque los niños de 10 años no pueden hacer estos murales, ¿no? Pero eso es una cosa que yo creo que la mente tiene que cambiar. Más de media hora, una hora de estudio en casa, es una exageración, y además no conduce a nada, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es repetir lo que se hace en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una cosa que el sistema educativo tiene que plantearse de una vez por todas, ¿sí? Y la mente de los padres, pues, de momento lo que tenemos que hacer es ponernos con ellos y ayudarlos a sacarlo adelante. Has hecho mencionar hace un instante a les ayudamos a buscarlo, y ahí nos encontramos con, digamos, Google, nuestras bibliotecas, y la cultura en general, ¿no? ¿Cómo entendemos eso de que para nosotros cuando hablamos de cultura general, creo que todos sabemos, los que somos de nuestra generación, sabemos, pero nuestros hijos, nuestros jóvenes entienden lo que quiere decir cultura general? Pues, hombre, me metes en un ver en general tremendo, ¿no? Vamos a ver. Por supuesto, estamos hablando de un intento piñal. Efectivamente, la cultura general, cultura general, que en España tienen un concepto más humanístico, pues, se aprende, se aprende básicamente leyendo. O sea, es que esa es la realidad. Y viendo cine de calidad, y que tus padres te lleven de excursión a ver una catedral o a ver un museo, o sea, es algo que se aprende de una casa, yo diría, en mi caso, por lo menos, casi diría de una manera autodidacta. Entonces, yo creo que lo fundamental, y es lo que yo he intentado transmitir a mis hijos con más o menos éxito, es que la cultura es muy agradecida. Porque tú, si sabes interpretar un estilo arquitectónico de una catedral y vas a verla y lo identificas, pues, para ti mismo te sientes satisfecho. Si sabes ver la etimología de una palabra, pues, te sientes satisfecho, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil. Actualmente, con los medios que hay, con el móvil, con todas las plataformas estas, es muy difícil que los niños lean. Yo, al final, creo, yo creo, es una cosa que siempre digo, yo creo que, al final, los adolescentes que se titulan en bachillerato, que tienen 17, 18 años, posiblemente, yo diría que el 99% no ha leído, no ha leído una novela no española, porque las españolas algunas les obligan a leerlas en la educación, pero una novela no española, de cualquier autor reconocido, ruso, francés, inglés, yo creo que no ha leído ninguna novela, ninguna novela no española, ni del siglo XIX, ni del siglo XX, no ha leído absolutamente nada. Entonces, yo creo que eso penaliza mucho con respecto a la cultura general, hay otras formas de cultura ahora, que, bueno, pues, es una cultura más inmediata, esto es complicado, esto es complicado, y de luego, lo que yo sí puedo decir es que el sistema educativo español no favorece, no favorece esa afición a la cultura, que quizá en nuestra época sí que la teníamos, porque teníamos profesores que a lo mejor estaban más entusiasmados, yo hubo un profesor, por ejemplo, de historia del arte, en un colegio que no se hacía decir unos cuadernos extraordinarios con fotografías, tenías que explicarle el estilo arquitectónico de este templo griego, o incluso empezados por las pirámides, no sé, yo creo que el sistema educativo español no apoya, no apoya, debía ser mucho más práctico, debía ser, bueno, pues, yo, por ejemplo, en un colegio que estuvo mis hijos, tengo un muy buen recuerdo de él, pues había un profesor, que era además el director, y que una de las cosas que tenían 14 años es que todas las mañanas leían el periódico, leían una noticia del periódico y tenían que discutirla en la clase, ¿no? Bueno, algunas veces es una noticia cultural, otras veces es una noticia política, y eso al final es cultura, porque yo creo que al final los medios de comunicación, estamos aquí en una radio, pues los medios de comunicación son el gran canalizador de la cultura actualmente, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, de comentar la actualidad, de leer un artículo interesante, eso yo es que no lo he visto, yo no he visto más que en este profesor, que me parecía extraordinario, y precisamente mi hijo, que fue a ese colegio, pues al final, por lo menos, él lee todo, está suscrito a las alertas de las noticias, está súper informado, no sé si tiene que ver con aquello, pero a lo mejor sí, o sea que tiene mucho por hacer. Nosotros cuando teníamos que hacer aquellos, bueno, todas esas investigaciones en las que tú hacías referencia en ese cuaderno de arte, teníamos que recurrir a las bibliotecas, hoy en día, todo está a golpe de clic detrás de Google, ¿qué opinión te merece? No podemos ir contra lo que existe, y además, que Google, que ahí está todo escrito, en internet está todo, ¿nos perdemos algo? al no tener que recurrir a una biblioteca, bucear, entrar en los libros, leer de distintas fuentes, investigar, lo que es investigar, casi te diría con la lupa como hacíamos nosotros, ¿o crees que esto, que esté todo colgado en internet y a golpe de clic, mejora la experiencia de investigación? No, hombre, yo creo que es una maravilla internet, es decir, yo, como tú comentabas, me he dedicado al comercio exterior, yo hacía estudios de mercado en los años 80, internacionales, sobre temas de comercio exterior, y yo no entiendo cómo los hacía, o sea, ahora yo entiendo, no entiendo cómo los hacía, 40 años después, porque me tenía que ir a una biblioteca, tenía que pedir un libro, tenía que hacer una foto que pedía unas estadísticas, o sea, es una maravilla la información que hay, es una maravilla la accesibilidad de la información que hay, lo que pasa es que, desgraciadamente, yo creo que esa información al final no se asimila, no se absorbe por parte de, no es lo mismo leer en una pantalla de móvil o en una tablet, no es lo mismo que leerla, leerla en un documento de papel, en un periódico, en un libro, en una enciclopedia, nosotros tenemos en casa una enciclopedia de 40 tomos, yo creo que mis hijos, bueno, es que no sé si saben si existe, saben si existe porque está ahí, tú está la por clave, yo al principio les decía, oye, ahora vais a consultar este tema, vais a ir a la enciclopedia, pero que nunca fueron a la enciclopedia, a mí me parece una maravilla internet, me parece una managra esa información, el tema es que, bueno, pues hay una sobredimensión de la información, entonces hay que también ver los documentos que son, eso es muy importante, eso por ejemplo es muy importante para el tema profesional, que es una cosa que por ejemplo no se estudia en el bachillerato, debería haber una asignatura sobre información digital, que se enseñe a hacer un análisis en profundidad y bien documentado de fuentes de información de un determinado tema, eso es esencial pero para cualquier trabajo, para cualquier trabajo en la rama que sea, el dominar las fuentes de información que haya en internet que son aparte de Wikipedia, eso por ejemplo es una cosa que debería enseñarse, debería haber una asignatura de digital information o no sé cómo llamarlo, que se trabaje sobre eso porque eso sí que es importante para la vida profesional. Echando una mirada atrás con muchísimos aciertos y seguramente algún error, ¿qué habrías hecho en previsión de todas esas dificultades que quizá alguno de tus hijos tuvo en su vida escolar? Esa es muy buena pregunta y yo me la he hecho y por decir una cosa para no alargar ya más la información, yo lo que hubiese hecho hubiese sido elegir mejor en los colegios, elegirlos mejor y sobre todo si en los colegios a los que fueron mis hijos en alguno de ellos y alguno de mis hijos no les fue bien, haberles cambiado rápidamente de colegio. Yo creo que es una cosa que los padres tenemos que pensar mucho, ¿qué colegio se adapta mejor a nuestros hijos? y si ese colegio va mal, nuestro hijo, posiblemente no vaya a mejorar por mi experiencia, por la experiencia que tengo de estar en gato con nuestros padres. Entonces hay que tomar la decisión de cambiarle que no es traumático, no es traumático. Yo cuando he cambiado de colegio a mis hijos pues ha sido, yo diría que siempre para bien. Esa es una decisión que me arrepiento de no haberla tomado antes, no me preocupé. Yo tenía obsesión porque mis hijos fueron al mismo colegio que yo fui, que es el colegio de Pilar en Madrid que es un colegio súper exigente. Entonces, pues en el caso de ellos no les fue bien y les tenía que haber cambiado antes. Y eso, bueno, pues creo que es una lección que yo quiero transmitir a los padres, que si tus hijos no van bien en un colegio no tengas miedo a cambiarles. Busca otro colegio que se adapte mejor a sus circunstancias. Si tuvieras todo el tiempo del mundo para alargar la vida escolar, ¿qué asignaturas o qué profundizarías que crees que luego la experiencia a ti como profesional te ha demostrado que son necesarias? Salgámonos del currículum. Soñemos e incluyamos en el currículum todas esas cosas que tú luego has visto que a ti particularmente o a ti o a tu equipo le ha venido muy bien o le hubiera venido muy bien. No, la vida escolar es muy larga ya. No es necesario alargar más. Si no hubiera el límite de... Pues mira, yo creo que lo hemos hablado ya. Yo creo que lo hemos hablado. Yo no soy experto en esto ni realmente soy... Yo creo que hay dos temas aquí que hemos hablado los dos, ¿no? Un tema es intentar, que yo no lo sé cómo hacerlo, ¿no? Que es muy difícil por otra parte, pero es intentar sembrar o de alguna manera fomentar o ilusionar o cultivar la afición a la cultura. Que es algo transversal en las asignaturas, porque también se puede tener la afición a la cultura en una asignatura de física o que les enseñen, no sé, la vida de los premios de hombres de física o que les hablen de la vida de Newton, no sé. Yo creo que fomentar, fomentar esa ilusión, esa importancia que tiene la cultura que hemos hablado antes, que es la cultura tanto humanística como científica, las simbiosas de las dos culturas. No tenemos por qué simbiosas a las humanidades, ¿no? Eso, en primer lugar, que eso es un tema muy complicado y que yo creo que en nuestra educación escolar está absolutamente abandonado, ¿no? Y eso sí que sería interesante hacer trabajo sobre eso y que los adolescentes leyeran sobre esos temas y no se se orientara. Y luego, lo otro es, una vez más, el mundo, bueno, aparte de los idiomas que suya, yo creo que ha mejorado muchísimo, lo otro es todo el mundo, todo el mundo digital, todo el mundo digital. Por ejemplo, bueno, en las economías más avanzadas, en Estados Unidos, en Suecia, desde los 8 o 9 años, los niños tienen una asignatura de programación. O sea, para mí una asignatura de programación me parece esencial porque es entender el mundo de los ordenadores desde dentro, cosa que los niños pueden ser muy nativos digitales, pero no entienden el mundo de los ordenadores desde dentro. Entonces, esa asignatura de programación es esa asignatura que decíamos antes de información digital, una asignatura que a mí me parece fundamental, se lo digo a mi hijo, mi hijo que está estudiando, está terminando ahora, ha terminado el estudio de Derecho, le digo, mira, Jorge, tú tienes que escribir a máquina con todos los dedos porque te vas a pasar toda tu vida haciendo recursos, haciendo, redactando informes, entonces, no escribas con dos dedos porque eso es, es que eso es una habilidad directiva, es que escribir con todos los dedos para una persona, entonces, eso se debía enseñar en la educación escolar, todos los niños debían salir con 150 o 200 pulsaciones y todos los niños debían salir con un Excel y eso es tan, es tan esencial para entrar en la universidad, conocer esas herramientas informáticas y eso sí que se puede hacer con 17, 17 años, entonces, bueno, perfectamente, pero vamos, yo creo que la educación escolar es muy larga ya, entonces, yo no lo pongaría más, no lo pongaría más. Olegario Llamazares, en su obra ¿Cómo conseguir que tus hijos aprueben? nos recuerda que un hijo es mucho, mucho más que las notas que saca, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ti, me ha encantado la entrevista. Y espero que te quedes con nosotros un ratito más. Para nuestra siguiente invitada, Catea Hueso, la única vía de cambiar el mundo y el rumbo es la educación en la naturaleza, entendíndola no solo como una parte del currículo, sino como algo transversal que trasciende incluso a las instituciones educativas y sobre todo que comience en el hogar. Hoy en día, los niños adquieren muchos conocimientos, mucha cultura, pero desconocen cosas tan simples como el nombre de los bichos o el nombre de las plantas, la naturaleza también es cultura, ¿verdad? Por supuesto, lo decía Olegario hace un momento, el conocimiento científico y cultural van de la mano. Es a lo mejor una frase un poco atrevida decir que es la única vía, pero bueno, ya iremos viendo a lo largo de la entrevista a qué me refiero con la única vía porque yo voy a algo mucho más temprano, muy anterior al desempeño escolar y es a cómo a través de la educación podemos ser mejores personas para un planeta mejor. Bueno, eso sí que es toda una declaración de principios. Enlazándolo con eso, con la naturaleza, con la cultura, creo que la unión de ambos conceptos quizás es a donde quieres llegar con el término ecualfabetización. Exactamente, la ecualfabetización que es un término que a mí personalmente no me gusta mucho porque es muy farragoso, ¿no? Muy complicado de decir. De decir como sostenibilidad. Exactamente. Pero bueno, supongo que era alguna manera de traducir ecoliteracy del inglés, ¿no? Y bueno, solo se me ocurrió de esa manera, seguramente hay alguna mejor por ahí. Pero lo que sí viene a decir es la importancia que tiene el conocer la naturaleza para poder vincularse con ella. Es decir, si nosotros no tenemos una capacidad para entender fenómenos básicos que suceden en la naturaleza como una tormenta que se avecina o meternos en el mar sin saber nadar sencillamente, pues son situaciones que incluso nos pueden meter en peligro, ¿no? Pero es que además al no conocer la naturaleza nunca la vamos a poder apreciar. Claro. Es como visitar o ver un cuadro cuya técnica no entendemos bien o nos puede transmitir una sensación, pero vamos a recibir mucho más y vamos a conectar mucho mejor si entendemos mínimamente lo que hay ahí. ¿Y cómo lo entendemos? Pues a través de la vivencia, de la experiencia, de frecuentar ese espacio que es la naturaleza y tener experiencias en ella. Y así poco a poco pues iremos conectando, iremos conociendo y esas dos cosas irán un poco de la mano. Para muchos niños que viven en las ciudades ¿cómo podemos acompañarles a vivir esas experiencias emocionales en contacto con la naturaleza? ¿Nos puedes dar algún tip muy sencillo que esté en la mano de cualquier padre de hacer esta misma tarde? Creo que todo el que viva en una casa lo tiene a mano porque es abrir la puerta de su casa. Importante, ¿no? Salgamos de las cuatro paredes. Exactamente, abrir la puerta y salir, ¿no? Es tan sencillo como eso. Cuando hablo de naturaleza me estoy refiriendo a una naturaleza en un sentido muy amplio de la palabra. Me estoy refiriendo mucho al aire libre, a conectar con la realidad sencillamente, ¿no? Es algo filosóficamente mucho más amplio. Por supuesto, si tenemos naturaleza real en el sentido de un parque, un jardín, pues mejor, ¿no? Porque lo que vamos a ver es una realidad natural, no construida por el ser humano que nos va a conectar mejor con procesos muy profundos, ¿no? Que tienen también relación con nuestros propios procesos como seres humanos y animales que somos, ¿no? Pero no es necesario irse a un parque nacional, no es obligatorio ir a una cumbre por ahí perdida o... Subir a la sierra aquí en Madrid, por ejemplo. Pero aquí en Madrid se puede subir a la sierra, aunque lo debería hacer con la boca pequeña porque yo vivo allí y hay mucha gente ahora. O sea, que casi que mejor que... Desde que empezó la pandemia. Que busquen otro día, ¿no? No, bueno, pueden ir, claro. Hay para todos, de todos, claro. Sí, sí, claro. Pero sí, algo sencillo, ¿no? Es necesario buscar naturaleza virgen, salvaje, ¿no? Es un alcorque de un árbol puede servir para conectar precisamente. Cierto, es todo un mundo lo que hay en un alcorque de un árbol. Uno de esos términos con los que juegas en tu libro es ecoalfabetización y también dejas caer el concepto de ecuansiedad. Además, la ansiedad es el mal del siglo XX, XXI y no sé si... Espero que del XXII, ¿no? Pero, ¿cómo lo enlazamos con la ecuansiedad? Bueno, la ecuansiedad es ese fenómeno que hace que sintamos dolor por la pérdida de naturaleza, digámoslo así. Esa sensación de que nos estamos cargando el planeta, vamos a decir, ¿no? Y Greta Thunberg hizo una gran campaña hace... Bueno, justo en el 2019 cuando vino aquí y los años previos. Ella trabajó mucho en pro de... Bueno, de la concienciación sobre el cambio climático, pero también generó un poco esa sensación de pérdida tan fuerte, ¿no? De estamos perdiendo la naturaleza, estamos causando un daño irreparable al planeta, ¿no? Y esto para ciertas personas y sobre todo en la infancia temprana lo que genera esa ansiedad. Porque es un problema que a los niños, a los jóvenes, a todos en general, se nos escapa, ¿no? Es como, ¿cómo vamos a combatir algo tan grande como el cambio climático? Y es un discurso, entonces, para mí un poco peligroso en ciertas edades porque si esto lo transmites a niños que están en la etapa de primaria o inicios de la secundaria les resulta tan poderoso que lo que les hace es frustrar, más que incitar a la acción, ¿no? Esa incitación a la acción puede funcionar en jóvenes, ya jóvenes adultos, a lo mejor universitarios, pero en chavales de 8 o 10 años les supera, les supera completamente y a muchos adultos también nos supera, ¿no? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago, no? Si esto es imposible. Entonces, esa sensación de parálisis, de frustración, si tienes un mínimo de sensibilidad es muy probable que se transforme en esa ecuansidad que no beneficia a nadie, vaya. Al hilo de la concienciación que no siempre es como debía, creo que también dejas caer en el libro un concepto con el que eres bastante crítica que es el greenwashing. ¿Nos hablas un poquito de ello? Sí, el lavado verde, famoso. El lavado verde, sí. Bueno, esto es un concepto que se maneja mucho, sobre todo en grandes corporaciones que quieren dar una imagen, bueno, de estar trabajando en pro del medio ambiente, en pro del planeta, de la naturaleza y, bueno, tienen capacidad porque trabajan, tienen un departamento de publicidad y marketing muy potentes, entonces con pequeñas acciones que hagan son capaces de amplificar bastante y dar una imagen a veces, no siempre es así, pero a veces mucho más verde de lo que realmente es, ¿no? Esto tiene doble lectura, por una parte, pues decir, oye, nos están tomando el pelo, esto no puede ser, ¿no? Coca-Cola que dice que recicla mucho y cuando se sabe que es de los residuos plásticos que se encuentran en las playas, por ejemplo, Coca-Cola tiene un porcentaje enorme, Perdón si no debo mencionar marcas. Pero bueno, es una realidad. Es un concepto. Sí, ya es un concepto, efectivamente, sí. Sí. Bueno, pues esto sería un ejemplo de lavado verde, se podría decir, pero es verdad que el hecho de que entren en hacer lavado verde quiere decir que ya hay una sensibilidad. Sí, aunque ellos reconozcan que no lo están haciendo bien. Con lo cual, bueno, ya es un paso, ¿no? Ya es... Más que lavado verde sería un lavado de cara verde, ¿no? Así un poquito, sí, un poquito así. Entonces, bueno, hay empresas que son conocidas por esto, no voy a nombrar más para no meter la pata, pero bueno... Creo que las tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Sí, posiblemente, sí, sí. Educar en la naturaleza es la última obra de Katia Hueso y quería preguntarte, ¿educación en la naturaleza es totalmente distinto a educación ambiental? Bueno, totalmente no, compartimos filosofía, es decir, de lo que se trata es al final de tener una conexión con la naturaleza que favorezca, digamos, una relación armoniosa con ella, ¿no? Lo que pasa es que educar en la naturaleza tiene un enfoque muy vivencial, muy a través de la emoción, de la experiencia, del vínculo y la educación ambiental, aunque también a veces lo busca, muchas veces es más conceptual, ¿no? Es más a través del discurso, de la lógica, del conocimiento puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos en los que se pueden alejar, a lo mejor, porque educar en la naturaleza tal como lo entendemos, bueno, no solo yo como autora del libro homónimo, sino la gente con la que colaboro y otras personas que están en este mundillo, lo entendemos más para generar, digamos, un deseo de proteger la naturaleza a través de vínculos y experiencias positivas que se tienen con ella a lo largo de la vida, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas, porque es ahí donde se inicia la relación y el conocimiento de la naturaleza, pero en realidad es válido a cualquier edad, no hay límite para eso. ¿Qué nos aporta como persona y sobre todo como sociedad el tomar conciencia de que, bueno, que nuestra esencia está realmente vinculada a la naturaleza? Bueno, yo creo que la esencia está clara, somos seres vivos. Bueno, ya empezando por ahí, ¿verdad? Exactamente, y ese vínculo, antes mencionaba Olegario, pues la importancia de la cultura, que yo también siento que efectivamente hay que dársela, hay que dar más importancia, pero es que desde el mundo de la cultura ya hay mucha conexión con la naturaleza, ¿no? Hay piezas de música que describen fenómenos naturales, tormentas, tempestades, ¿no? Hay muchos cuadros, bueno, se basan en los paisajes, ¿no? El paisaje es protagonista de los cuadros, de muchos cuadros clásicos, Una visita al Prado ya nos muestra, ¿no? Hay incluso meteorólogos que van al Prado para estudiar fenómenos atmosféricos, ¿no? del pasado en la literatura, en la ingeniería, en la técnica, incluso en la religión, ¿no? Hay conexiones con la naturaleza desde casi cualquier ámbito que nos podamos imaginar porque forma parte de nuestra esencia, es parte de la esencia humana. Entonces, tenemos un poco esa dicotomía de llevar la naturaleza adentro porque la llevamos puesta, digámoslo así, pero también verla un poco desde fuera para poderla proteger, ¿no? Es un poco paradójico a lo mejor dicho así, pero bueno, tenemos esa suerte, digamos, como seres humanos que tenemos esa capacidad de pensar y de plasmar nuestro pensamiento, ya sea por escrito o verbalmente, que nos permite distanciarnos para poder tomar medidas, en este caso, a favor de ella, ¿no? Katia Hueso, además de su última obra, Educar en la naturaleza, que hoy nos viene a presentar, es autora de Somos naturaleza y jugar al aire libre. Un poco enlazando con lo que nos ha comentado a Olegario hace un instante, la presión porque lleguen a lo más alto por esa excelencia educativa, ha influido en que tengan menos tiempo y estén menos conectados con la naturaleza, los niños y los jóvenes. Y es que además no les damos tiempo para que se aburran y jueguen libres. ¿Cómo podemos invitar a los padres a que recuperen para sus hijos eso que nosotros hemos hecho, que es salir a la calle, bajar al parque o bajar a la calle e interaccionar con nuestros amigos y con el entorno, pues es relajar un poco esas expectativas tan grandes que tenemos. Vivimos en un mundo muy competitivo y es lógico que los padres queramos dar lo mejor desde el punto de vista educativo, entonces apuntamos a nuestros hijos a toda clase de extraescolares, música, deporte, refuerzo de cosas y tal y bueno, no quiero quitar importancia a eso, pero quizás debamos buscar un punto de equilibrio en el cual dejemos tiempo libre también, tiempo libre y al aire libre, ¿no? Para, no solo ahora en época de pandemia sino en general porque tiene unas connotaciones, unas consecuencias también muy positivas para el desarrollo, la salud, el bienestar de los niños, ¿no? Entonces se trata de buscar un equilibrio que permita a los niños no solo desarrollarse desde el punto de vista educativo, ¿no? del desarrollo del contenido curricular, vamos a decir, sino también de su desarrollo personal porque al final estos niños que van a violín, que van a guitarra, que van a, no sé, a karate, a todo este tipo de cosas, a estos extraescolares, al final lo que sucede es que saben hacer muchas cosas, tienen muchos conocimientos pero a lo mejor no saben quiénes son y qué es lo que quieren en la vida, ¿no? Y yo creo que ese tiempo de juego libre al aire libre y además con sus pares les da un conocimiento muy profundo de sí mismos y les permite encontrar su camino de manera más eficaz a la larga, ¿no? El primer paso que nos invitabas a dar que es abrir la puerta de casa y salir, enlaza directamente con algo que nos encontramos que son nuestros niños están acostumbrados a estar en casa jugando con la tecnología, vamos a no especificar, y les sacamos al parque y siguen enganchados a la tecnología y no son capaces de observar la naturaleza, ¿qué podemos hacer para que nuestra infancia esté más atenta cuando les sacamos o salimos, no les sacamos, salimos todos a la naturaleza? ¿Qué nos sugieres? Bueno, en niños pequeños es relativamente fácil porque todavía no tienen ese enganche. rápido se entretienen. Sí, además el fenómeno este biofilia, ¿no? De afinidad por todo lo vivo, cualquier cosa que se mueva les va a interesar, ¿no? En niños ya algo más mayores hay que motivar un poquito, entonces podemos también utilizar la tecnología como aliada, ¿no? Es decir, oye, vamos a usar esta app que nos va a decir qué planta es esta o vamos a utilizar, bueno, hay comunidades, ¿no? De ciencia ciudadana que te puede permitir identificar bichos, plantas, mandas una foto y te ayudan a identificar, ¿no? O haces quedadas o haces carreras de orientación, no sé, puedes hacer muchas cosas apoyándote precisamente en la tecnología, pero a lo mejor llega un momento que ni hace falta porque lo que tienen a su alrededor les estimula lo suficiente. Hay una etapa delicada que es en la preadolescencia, en la adolescencia en la que los niños pierden bastante el interés por la naturaleza, esto está demostrado, hay estudios que lo corroboran, pero si han tenido una relación más o menos así, con la naturaleza antes, luego cuando son más mayores, ¿no? Ya jóvenes, adultos, pues ya empiezan a retomar ese interés por la naturaleza otra vez. Esa es la esperanza que tengo yo con mis hijas que están ahora en esa etapa difícil y ojalá. Bueno, entonces ha de ser un suplicio, ¿no? Ver que se empiezan a... Sí, cuesta, cuesta. Bueno, luego si, como dicen los estudios, luego se recupera, entonces solamente te deseo paciencia a que llegue ese momento. Desde hace tiempo las escuelas y los patios están, no sé si es la expresión correcta, naturalizando. Empieza, bueno, a haber huertos en los patios. ¿Lo estamos haciendo bien? Bueno, es un paso importante desde luego, o sea, que haya un interés por hacer patios más amables, aunque solo sea por quitar ese cemento y poner un poco de sombra, ¿no? Porque los patios son lugares francamente hostiles. Además, bueno, hay muchos estudios que hablan también de incluso cuestiones de género asociadas a la construcción del patio, ¿no? Cómo se centraliza el juego de pelota en el centro del patio y las chicas que por lo general no juegan al fútbol o este tipo de deportes más movidos pues se quedan relegadas a la periferia, ¿no? Es un poco, bueno, es como muy simbólico con respecto a lo que sucede en la sociedad, en la vida real, ¿no? Entonces, ya el simple hecho de romper ese cemento y generar, bueno, crear huertos, crear alcorques con árboles, con arbustos, o elementos de juego un pelín diferentes, ¿no? Que no son tan asépticos como los parques que vemos en las ciudades sino que tengan pues algún elemento de riesgo, de aventura, todo eso rompe mucho estas desigualdades que genera espacios de bienestar, de poder elegir qué tipo de actividad queremos hacer, queremos una actividad más movida, queremos una actividad más tranquila, ¿no? Puedes elegir el espacio con más facilidad y yo creo que eso redunda al final no solo en una mayor igualdad que es la naturaleza, los árboles lo suben igual los niños que las niñas y bueno, ya no solo eso sino que genera más bienestar, ¿no? Porque incita más a la actividad, incita más a un entorno sereno, no tan violento como el que puede haber con deportes de pelota, por ejemplo, ¿no? Y en general esto redunda en un mayor beneficio colectivo para el bienestar físico y mental de los niños. Además de bióloga y divulgadora, Katia Hueso es cofundadora del primer proyecto educativo que se lleva a cabo toda su actividad en aire libre, el grupo de juego en la naturaleza Saltamontes, que se inició hace casi una década en Collado Mediano aquí en Madrid y es todo un referente. ¿Qué es Saltamontes? Y sobre todo ¿cómo surgió la idea? Porque estáis en plena sierra. Sí, sí, sí. Saltamontes es una escuela infantil que está al aire libre, es decir, es una escuela infantil cuyos niños permanecen a diario durante toda la jornada escolar al aire libre en el monte. Tenemos un refugio porque, claro, hay días que la cosa se pone... canchuzos. ...incomoda. Es decir, si llueve un poco no pasa nada pero evidentemente si tenemos una alerta meteorológica por viento, por tormenta, algo así, pues ya no podemos estar fuera, ¿no? Pero por lo general el espacio de referencia de los niños es el exterior, es el monte y ellos lo que hacen están en la etapa de 3-6 con lo cual no hay en principio un currículum obligatorio, hay unas líneas generales curriculares pero no es un currículum de contenido demasiado detallado y se puede adquirir todo lo que marca ese currículum más genérico a través del juego libre. Entonces, van más o menos unos 20 niños acompañados de 3 adultos, de 3 educadoras en este caso que no solo velan por su seguridad evidentemente porque es importante sino que también hacen un seguimiento de todos los procesos de desarrollo y de aprendizaje que van haciendo a través del juego libre. Es decir, que hay una observación, hay un registro de todo lo que está sucediendo y en todo caso un acompañamiento cuando se necesita, una facilitación, un acompañamiento pero en principio la actividad principal es juego libre acompañado con algunos parámetros de seguridad y de bienestar lógicamente, ¿no? ¿Qué fue lo más complicado o a qué retos os enfrentasteis cuando decidisteis ponerlo en marcha? Porque supongo que no sería nada fácil porque el concepto es muy moderno. El concepto no existía aquí en España. Fíjate si era moderno. Éramos los primeros, sí, las primeras. En este caso somos tres chicas las que lo fundamos. Lo fundamos un poco por poder ofrecer naturaleza a nuestras hijas, a nuestros hijos, había mezcla y la idea y la idea era aprovechar ese entorno que teníamos en la Sierra de Guadarrama que no se estaba aprovechando en las escuelas que había en la zona, ¿no? Y las dificultades fueron de todo tipo porque al no conocerse este modelo pues había muchas reticencias bueno, por parte de las familias, por parte de los profesionales, por parte de la sociedad en general, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué locura es esta? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando nieva? Y ya cuando empiezas a explicar que este modelo está perfectamente consolidado en Escandinavia, en Alemania, en Reino Unido, pues no hay... Bueno, ya poco a poco vas desmitificando todo esto, ¿no? ¿Esa fórmula sería exportable o bueno, exportable o implantable en la escuela tradicional de alguna forma? Sí, de hecho está sucediendo. Hay varias maneras digamos de implantar esto. Hay lo que se llama educación combinada, es decir, escuelas tradicionales digamos que llegan acuerdos con escuelas en la naturaleza y hacen sesiones conjuntas digamos o esto que acabamos de hablar de los patios que al hacerlos más verdes digamoslo así pues puedes trasladar la actividad docente al exterior y también el juego libre, claro. Otra de las muchas facetas de Katia Hueso es la científica. De hecho, ha recibido el premio extraordinario a su tesis doctoral dedicada a la gestión sostenible de los paisajes de sal. ¿Crees que hace falta más cultura científica? Antes hablábamos de cultura general, Olegario ha dejado caer todo el interés por la ciencia y además seguir las historias de los científicos también es bastante inspirador. ¿Crees que hace falta más cultura científica en nuestra sociedad? Absolutamente y yo creo que el juego libre es básicamente lo que hace un científico, es jugar con la mente, jugar con los experimentos, jugar con las ideas y si tú estás entrenado a dejar la mente divagar, a dejar la mente idear cosas y tienes esa libertad, se te otorga esa libertad, es la base perfecta para un buen científico en el futuro. Educar en la naturaleza, Katia Hueso, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por esta entrevista tan estupenda. Cuerpo, mente, emociones, intelectualidad, emocionalidad y la naturaleza como broche perfecto. El ser humano es un sistema dinámico y complejo, sin embargo, su raciocinio tiende a simplificar para hacer más manejable la realidad. Categoriza, clasifica, ordena todo en compartimentos estancos y lo cuantifica en unidades discretas. En el programa de hoy hemos abordado la educación de forma integral, atendiendo a esos ámbitos, al mental, al emocional y al experimental. Katia Hueso nos invita a caer en la cuenta de que la única forma de que los humanos dejemos de destruir el planeta es experimentar y fomentar la educación en la naturaleza, porque solo así podremos dejarles a los niños de hoy el futuro que merecen. Y Olegario Llamazares nos recuerda que los estudios son muy importantes, pero como padres tenemos que entender que un hijo es mucho, mucho más que las notas que saca. Gracias Olegario Llamazares y Katia Hueso por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a los dos y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, estrenamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!